¿Qué? ¿Qué pasa amor? Mira la pizza. Nosotros pedimos una pizza de peperoni y salchicha y queso y todo. Y mira, no tiene nada y le falta un pedazo. Amor. Es que yo la tenía al revés. Al revés. Ah, pues no le llamo. Que vamos. Pero está rica la figura. Pero está rica la figura.